Hola amigos de Youtube, dicen que nombre es Iván Cheney y nos encontramos en el primer unboxing de la Xbox One con Kinect reconstruida Si, así que primero vamos a ver la consola para ver que nos contiene Como pueden ver primero vamos a ver las características que contiene un Kinect, que contiene el control Y tiene 500 GB de memoria, así de que vamos a ver, aparte pues bueno Si usted no sabe que significa XB, significa así como, es el de los que venden Xbox One así como XD Pero ellos usan el XB, acá podemos ver todo esto, como nos enseña Tom como es, pero el problema es que es reconstruida Es la primera vez que compré algo reconstruida, así que no me critiquen ni nada Con tal de ya jugar la beta ya que me trolearon y me dijeron que ya iba a salir más pronto la beta Pero bueno, el chiste es que con que juegue la beta ya la voy a poder vender y voy a poder comprar otra edición Así que primero vamos a abrirla y vamos a ver que nos contiene Nos contiene una consola y una caja de pizza Vamos a ver si es hawaiana o de mexicana, a ver, a ver, ojalá y sea hawaiana o mexicana La cualquiera de las dos me gusta, ¿no? Con que no sea de champiñones o así Así de que esperenme un poquito, ustedes podrán ver, nos contiene una pizza así mediana O sea, no es grande, la pedí mediana ya que soy humilde, ¿no? Así de que primero vamos a sacar la caja de pizza para ver, para ver, ¿no? Si es hawaiana o mexicana Ya, ¿no? Y aquí nos contiene, sí, lo más apreciado, la Xbox One Y los que me cuenten cuánto me costó, me salió en 240 Yo les voy a hacer una opinión, si conviene comprar la Xbox One reconstruida O no conviene comprar lo reconstruido Espero que no vaya a fallar nada, espero que le siga manteniendo bien Y espero así dure mucho tiempo Ya que como les digo, mi idea es jugar la beta Después venderla y comprarme otra edición Ya que es original Pero de mientras me voy a quedar con esto Así que vamos a ver, sí Aquí pueden ver otro que tiene otro de preciosa No sé por qué ponen eso Después se va a quedar Y pueden ver todo lo que dice, ¿no? De CS o quién sabe qué Como sus códigos, ¿no? Sus códigos de hackers o PSXD Aquí pueden ver todo lo que contiene Como del HDMI, el cable donde se conecta Todo lo demás Hasta hay cosas que ni sé ni qué vienen Como el SPD, quién sabe qué Vienen bastantes cosas HD No sé de qué serán o qué Pero bueno Igual está el del cable La verdad es que está más grande de lo que creo O sea, está más grande que todo Que no sé La verdad es que yo no creí que estaba tan dinosaurio Pero sí aquí puede ser como de UCB Creo que en ese sí es para meter discos duros La verdad es que no sé bien Todavía aquí está el de los discos No sé ni cómo se metan los discos Ahora sí que está medio raro, ¿no? Así que hay que investigar un poquito Hay que arriesgarnos con un disco Aquí como pueden ver Nos viene que el instructivo Nos viene todos los cablecitos No, no era una pizza Perdónen, perdónen Es que andaba bastante con hambre Aquí pueden ver que nos viene un instructivo Nos viene todos los cablecitos El Kinect Todo en bolsita Todo bonito ¿Qué? Ya me lo dieron desmatrada la bolsa ¿No? Vamos a regresarlo, ¿no? Como pueden ver Ahí está el Kinect El cargador Todo Así que vamos a verlo poco a poco A ver Aquí viene el cablecito Acá del cargador Vamos a verlos poco a poco, ¿no? A ver qué tal salen Ya que aquí todo te lo dan en bolsa La verdad es que sí es bueno, ¿no? Ya que luego te lo van a dar todos rotos O así como Pero así me la dieron, ¿no? Ya que me dijeron que estaban en exhibición Así que perdonen Pero así Ustedes dirán Está re güey O sea, ¿cómo hubieras pedido una nueva? Pero bueno Aquí es que ya ir Pero bueno, aquí pueden ver Acá Mi control dorado El que siempre hubo Para la 360 Aquí pueden ver igual La capturadora del gato Así que antes de terminar el video Quiero hacer una prueba, ¿no? Una prueba para que vean Más o menos ya Cómo se ve la One Así que esperenme un momentito Así que ya está